Pues, buenas a todos, soy Traxxon, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a enseñar un nuevo libro de arte, de forma similar a lo que hice hace tiempo con el de Imperator, ¿no? Que os acordáis que vimos, pues, el libro un poco por encima, entero. Y hoy os traigo un nuevo libro de arte, en este caso de Final Fantasy, la canción, un juego que ya os he dicho varias veces que me encanta. Y es relativo a su última expansión, a Shadowbringers, que ya está terminado. Pero es el primer libro de arte, normalmente hay dos, uno de la primera parte de la expansión y los dos primeros parches, y luego suelen sacar otro con los últimos parches, y ya está la siguiente expansión, suele haber, como digo, dos por expansión, y este sería el primer Shadowbringers, que la verdad es que el arte de Final Fantasy XIV, de Final Fantasy en general, pero es de Final Fantasy XIV, me parece espectacular. Entonces, me lo he comprado, porque como soy bastante forofo y fan del juego, pues, me apetecía tenerlo, un poco por decoración, porque ya veréis que el libro tampoco es que tenga mucho más, pero si te gustan este tipo de ilustraciones y el arte y este tipo de cosas, y también elementos coleccionables, quieras que no, pues, ¿por qué no? Es una compra recomendada. Así que vamos a echarle un vistazo, como digo, Final Fantasy XIV, Shadowbringers, y tiene el título de El arte de la reflexión, de la reflexión, supongo, Las historias olvidadas, ¿no? Suele haber otros, sabéis que también sacan bandas sonoras, sacan de todo, o sea, Square Enix, todo lo que puede vender, lo comercializa. Así que, vamos a echarle un vistazo, vemos aquí la portada, que es, tiene como la iluminación, está un poco extraña, pero bueno, vemos a los personajes principales de la expansión, obviamente al protagonista, pues, hace aquí un poco las veces del, del caballero, bueno, es el guerrero de la oscuridad, ¿no? Pero en este caso hace las veces un poco de, de un caballero oscuro. Y bueno, vamos con la introducción, aquí tenemos el índice, como veis, el libro se reparte en distinto arte, personajes, en los trials, que ya sabéis que son las raíces de los, de las invocaciones, de Final Fantasy XIV, Eden Gate Resurrection, que es la raíz grande, las mazmorras, distintas localizaciones, equipamiento, que es la parte que más ocupa, si no me equivoco, distintos espirros y, y monturas, y arte adicional, que son cosas como más de, de eventos puntuales, y, y de promociones, más que otra cosa. Yo creo que lo espectacular son los artworks, estos son una absoluta pasada, aquí vemos, su tesoro promocionalmente, este en concreto me encanta, me gustaría, incluso obtenerlos, algunos a mayores calidades, a mayor resolución, para poder, eh, colgarlos en algún sitio, o, por lo menos, de fondo de pantalla, cualquier cosa así, pero, por desgracia, no están como muy disponibles. Estas ilustraciones hacen referencia a la historia del continente que visitamos, que se llama Nobrant, hay una especie de, de invasión por parte de, de la luz, uno de los elementos del juego, en el caso de este mundo, pues, la luz se ha acabado imponiendo, y, bueno, hay que luchar contra ella, y, por ello, somos el guerrero de la oscuridad, ¿no? Esta ilustración es preciosa también, nos muestra el Cristarium, que es la ciudad principal donde desarrollamos, pues, donde se desarrolla la expansión. Aquí vemos Eulmor, que es una de las cidades más importantes también, y esta ilustración está muy, muy maja también. Y ya distintos personajes, esto es Ilmec, si no me equivoco, una de las regiones del norte, en la que hay presencia de, de las hadas, vemos personajes importantes de la historia también, y otros que no tanto, sobre todo, bueno, tampoco quiero entrar en spoilers, pero bueno. Aquí ilustraciones de los, eh, ¿cómo decirlo? De los, eh, Gunbreakers, no sé cómo se traduciría en español, una de las nuevas clases, y aquí otra de las nuevas clases, la, la, el bailarino, la bailarina, está muy, muy chula también, y las animaciones son una absoluta pasada. Y bueno, aquí tendríamos las dos nuevas razas, que son los Rodgar, un poco los hombres gato, hombres tigrés, y las villeras, las mujeres conejo, que ya sabéis que se originan de, de Ivalis, el mundo de Final Fantasy XI, y han acabado un poco introduciéndolo en Final Fantasy XIV, un poco así. Este es un personaje principal también, que es una villera, y esto sería un poco el arte general. Aquí ya nos presentan los personajes con los nuevos diseños que, que vimos en, en Shadowbringers, recordad, un poco en cada expansión les van cambiando el diseño, cosa que mola bastante. Zankred con el nuevo diseño. Minfilia Rinne, que no es un personaje común, pero, eh, es nuevo de la expansión, por así decirlo. Mola un montón su diseño también, con las dos dagas. Urianger y Istola, muy chula también. Al final, Gialis Aie, los gemelos, y Artberth, personaje que me ha encantado, también. Y, por supuesto, el Xarca y Emel Selk, que son la caña, estos dos personajes, han sido un pasote. Y, y molan mucho. Y aquí ya arte más general, como podéis ver, de Minfilia, de Urianger. También el arte con los que lo vemos en la cinemática, de presentación de la expansión, que fue una barbaridad. Y aquí arte ya en general de las nuevas razas, ¿vale? Arte aquí de Ranjir, uno de los enemigos de la historia, brutal también. Eh, la pelea contra él es espectacular. Y, y como digo, el diseño mola muchísimo. Llegamos con los trailers, como digo, son las, eh, las luchas contra las invocaciones. Titania, es una pasada. La banda sonora de esta pelea es increíble. Y el diseño del personaje es, es una barbaridad. Esta es típica imagen que me gustaría poder ponerme de fondo de Twitter. Y aquí vemos su diseño completo, es una barbaridad. Me encanta. Y la historia mola muchísimo también. Innocence, esta me decepcionó un poco más, pero tiene como mucho peso argumental. Esta lucha contra, contra un, un ángel, parece que es, realmente. Obviamente faltan las trailers más recientes, como la de, bueno, Hades, increíble. La banda sonora de Hades, es brutal. Y la pelea es una pasada también. Aunque, aunque como digo, pues, bueno. No sé, es que es increíble lo que han hecho con esta expansión. Pero bueno. Y como veis, faltan, pues, los últimos trailers que han introducido. Por desgracia, pues, eso supongo que se lo guardarán para otro, eh, otro libro de, de arte, en este caso. Aquí ya tendríamos las de la Raid. Recordad que la Raid se relaciona argumentalmente con la, eh, con devolver la vida a un mundo que está muerto, ¿no? Y, y esto es lo que representa un poco esta, esta imagen, ¿no? Como vemos un, un lugar, un páramo desolado en el que surge, pues, una luz y un, y una plantita. Y aquí ya las primeras peleas, pues, contra, bueno, aquí como se va renaciendo la vida. Y aquí las primeras peleas, pues, contra, contra Eren. Y no sé si nos muestran más, si tenemos aquí, efectivamente, tenemos a, a Boyd Walker. Una pelea que me pareció un poco añe, la verdad. Yo creo que es la peor de toda la Raid. Le veía a Zan. Y finalmente, Tita, ¿no? Como veis, pues, nos faltaría la de Ifrit y Shiba, y Garuda, si no me equivoco. Ifrit y Garuda y Shiba, efectivamente. Shiba es la final y no está en esto. Aquí las mazmorras, Holmester Switch, bastante chula. Distintos enemigos, distintos... Bueno, este es increíble, Don Mech, de mis favoritas. El jefe final es... O esto. Este es el primer jefe, ¿no? Luego se transforma al final. Me pareció brutal. O sea, me encantó. La verdad que... Es que me gustó tanto el estilo visual y el arte de esta expansión, que por eso no he dudado mucho en comprar esto, ¿no? Distintos enemigos, como podéis ver. Malik Abuel, otra de las... De los enfrentamientos, otra de las... El monte Gulag. Este es muy chulo, tío. Me encantó cómo jugaron al principio con la idea de que es un monte normal y luego está toda la presencia de la luz desatadísima. Y es... Los últimos escenarios son una auténtica pasada. No, es un... Es un... Las... Los distintos enemigos. Amaurot. La banda sonora brutal de esta mazmorra. Todo el apartado visual. Los emprendamientos, un poco ya sin más, pero es que lo que han hecho es... Increíble. Me deshago en halagos. De Twinin, muy chulo también. Un poco el interior del Crystarium. Que no esperaba verlo, pero ahí está. Academia Níder. Brutal también esta zona. Todo lo de Amaurot, que es genial. Distintos enemigos, como podéis ver. Y... Y... Diegai. Y bueno, falta alguna de las nuevas también, como podéis ver, ¿no? Y ahí hay distintas localizaciones. El Crystarium. Está... Este arte es... Muy, muy bonito también. Y vamos viendo, ¿no? Los guardias. Distintas ilustraciones. Y lo que es el Crystarium por dentro. La Torre de Cristal. Eulmor. Una de mis ciudades favoritas. La banda sonora es muy, muy bonita también. La canción. Iré poniendo alguna de fondo. Personajes principales. Lakeland. O Tierra de los Lagos. Ojalá tradujerán algún día este juego al español. Sería maravilloso. Colusia. La parte de... Del muro es muy, muy chula también. Cuando subies arriba y tal. Un poco de spoiler. Dirás que no, pero... Supongo que cuando compras esto lo asumes. Bismarck. Esto me encanta. Encontrarnos a Bismarck y... Y todo... Y toda la parte con él también mola mucho. A Mareng. Muy bonita la banda sonora. Una zona que parece un poco menos inspirada. Un desierto, ¿no? Pero que aún así consiguieron darle como esa gracia, ¿no? Como uno de los últimos bastiones contra la luz. Muy, muy bonito. Y Lmer, la tierra de las hadas. Muy, muy bonita. También con el castillo. No recuerdo si tenía un nombre ahora mismo el castillo. Nos enfrentamos a Titania. Los Numau, las gentes de allí. Y... Algunas de las hadas, ¿no? Y el bosque de Ráctica. La banda sonora también es brutal. La de... La de esta región. Y de Tempest. Una zona que no me esperaba ni que existiera. Y se me hizo un poco pesada. Sinceramente. Es la zona que menos me gustó. Con diferencia de la expansión. Una zona submarina. Que menos mal que no había que jalar. Que eso hubiera sido ya... El acabose. Pero... Pero bueno. Sin más. La parte de Amaurot es increíble. Eso no lo dudo. Pero... Eso me... Es la zona un poco que menos me gustó, ¿no? Amaurot es preciosa esta ciudad. Aquí hay equipamiento. Hay muchísimo. Esto me parece un poco menos interesante, quizá. Pero bueno. Para que le echéis un vistazo. Hay mucho, mucho, mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que hay nuevas clases y nuevas razas. Algunos conjuntos son un pasote. Pero lo que digo. Habiendo nuevas clases y nuevas razas, pues es entendible. Han dicho que seguramente ya no introduzcan más razas en el futuro. Tiene sentido. Ya que debe costar bastante desarrollarlas y eso. Y luego tener que adaptar todos los conjuntos de armaduras, de armas, etcétera, a los nuevos modelos. Pues es una locura. Y tampoco me parece mal que yo creo que hay bastantes modelos, ¿no? Aquí distintos espirros y monturas. Y finalmente arte adicional que, como digo, pues son más elementos promocionales. Por ejemplo, cuando iba a ser el juego, en Twitter hicieron como una cuenta atrás de los días que iban faltando. Pues cuando quedaban 17 días, 16, 15, 14. Hicieron, como digo, una cuenta atrás en Twitter. Hay alguna bastante más alta que es más, sin más, como digo. Y bueno, promocional de eventos y esas cosas, ¿no? Ya lo vemos aquí. Una de la banda sonora. Esto de distintas campañas promocionales, como podéis ver. Pero bueno, este estilo de anime que caracteriza al juego un poco. Así que esto es un poco por este libro. Obviamente, pues le podéis echar más un vistazo tranquilamente vosotros si acabáis teniéndolo. Y a mí particularmente, pues como digo, me ha gustado bastante. Así que nada más, espero que os haya sido de interés para vosotros también. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.